Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar, seguramente te vas a llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estabas Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contigo, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no, ella no, ella no Ella no Él no, ella no Ella no